Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá vamos a empezar un poco a sacar la bufanda del telar con clavos que hay aquí. Entonces, ¿cómo voy a sacar? Voy a sacar de cada clavo primero, ahí saqué de estos dos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a estirar el hilo y voy a pasar por los rulitos. Ahí saqué ya uno y ya se va cerrando. Entonces, acá voy a sacar del otro clavo, voy a poner en mi aguja de crochet, de esta manera, le voy a girar el hilo a la aguja y le voy sacando. Entonces, de esta manera, otra vez muestro. Saco el hilo del clavo, pongo en mi aguja, ¿se ve? Sí. Y luego, pongo la otra, el otro circulito y ahí le giro el hilo, le saco uno y le saco otro. Ahí se hace una cadenita para que pueda terminar el trabajito. Hasta el último tenemos que hacer esto. ¿Escucharon? Bueno, entonces es así. Apreta.